Preguntas sustentables. Que va de la ciudad de Nueve de Julio hacia Pehuajó, que tiene tantas pérdidas en la ruta que esas pérdidas de agua dulce inundan los campos productivos. Está con nosotros en comunicación escuchando el productor agropecuario tambero Marcos Pelufo. Bienvenido Marcos a cita, soy Elisa Pedrano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Elisa? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Un saludo para vos y para todos los oyentes de la radio. Bueno, a raíz de un tuit que una vez tuiteé, se empezó a armar como debate en Twitter con el lugar donde se descarga la gente. Y la verdad es que por eso me puse a investigar un poco más Marcos y terminamos teniendo esta conversación al aire sobre qué pasa con ese acueducto que inunda los campos productivos con agua que además es muy necesaria y no llega a donde tiene que llegar, que es a los usuarios de ciudades más al oeste del acueducto que son Pehuajó, Cazares, que tienen históricos problemas con el agua. ¿Querés contarme un poco cómo es la situación para ustedes? Dale, dale, te cuento. Si querés te hago una breve introducción de lo que es el acueducto. Este acueducto, digamos, es del año 66, con lo cual ya tiene 56 años. Es un acueducto de 700 milímetros de diámetro, o sea, un poquito menos de un metro, digamos, de diámetro, de hormigón elaborado, y está compuesto por tubos de 5 metros de largo que están encastrados uno al otro, digamos, cabeza y fuste, unidos por una junta de goma, ¿está bien? Este acueducto, digamos, está emplazado a la vera de la ruta Nación número 5, de la ruta 5, va al costado de la ruta, está encargado unos dos metros de profundidad, y bueno, como decís vos, va desde el 9 de julio, pasa por Carlos Cazares, llegando hasta Pehuajó, en un recorrido más o menos de 110 kilómetros, y es la principal fuente, digamos, de agua potable para los ciudadanos de Carlos Cazares y de Pehuajó, que son unos cincuenta y pico mil en total, digamos, entre las dos ciudades, ¿no? Sí. Y lo que tiene el acueducto este, digamos, es que, como estos tramos de 5 metros de tubería están unidos por una junta de goma, que es lo que falla, ¿no?, que tiene casi 60 años, entonces falla esa junta y, bueno, y empieza a perder agua el acueducto, entonces vos tenés tramos, cada tramo de 5 metros que va fallando, y entonces se te hace una laguna, una laguna, un charco grande, que vos lo ves visiblemente a la vera de la ruta. Nosotros, particularmente, en nuestro caso, digamos, estamos sobre la ruta 5, de los dos lados de la ruta, tenemos unos 8 kilómetros, más o menos, afectados por el acueducto este, y, bueno, nos provoca unas pérdidas enormes, ¿no? Actualmente tenemos como unas 30 hectáreas, ¿viste?, que están inundadas con agua del acueducto, que es agua potable, que deja, digamos, con problemas no solo al productor, sino a la gente de las ciudades. Claro, es increíble, porque no es que es una inundación hecha por un fenómeno natural, que ya sería bastante malo, pero además es provocada por una negligencia, una desidia de un tramo que debería funcionar bien. Ahora, APSA es una empresa de autoridades institucionales públicos y privadas, una mezcla, hemos hablado del tema hace tiempo ya en el programa, que tiene 20 años, pero si este acueducto se hizo hace 56, quiere decirte que en el medio hubo 30 años de una gestión que nunca arregló una de estas juntas que vos contás de goma. Sí, APSA es una empresa, digamos, Aguas Bonaerenses es una empresa estatal, o sea, de la provincia de Buenos Aires, que presta servicios de agua potable a la provincia de Buenos Aires, abarca 79 localidades y casi 2 millones de personas, que hace años que opera el acueducto este sin poder dar ninguna solución. Han pasado gobierno, me acuerdo de Vidal en un momento diciendo que iba a ser una inversión importante para el acueducto 9 de julio, Casares Pehuajó, han pasado un montón de gobiernos y nunca nadie ha podido solucionar el problema, y bueno, y nosotros lo sufrimos y lo padecemos todos los días, ¿no? Claro, claro. Marcos, ¿hay formas, digamos, legales de encarar este asunto? Porque me imagino que debe ser como grande la frustración de decir, bueno, me está inundando el campo, la gente se queja por falta de agua, y en el fondo, digamos, ¿cómo se sale de este brete? Sí, mirá, hay formas, digamos, de iniciar acciones legales contra la provincia de Buenos Aires, contra APSA, reclamando. Yo conozco, digamos, vecinos de la zona que han iniciado acciones legales. Sí. Es una de las maneras. Lo que pasa es que eso tampoco te libra del problema, ¿no? Claro. Porque entras en un vicio que dura años, pero los problemas los seguís teniendo todos los días. Claro, claro. Sí, sí. O sea, es invertir tiempo y plata en algo que tampoco, como decís vos, te va a... Y digamos, y cuando, bueno, un poco ahí me mandaste material de que estaban arreglando una de las juntas, que sé que es un trabajo gigante. Digo, ¿cuál crees vos que es la solución de fondo? ¿Que es que encarren como una obra estructural y recambien todas las juntas en ese tramo de kilómetros? Sí, yo creo que esa sería la solución, porque vos sabés que la reparación es muy compleja, digamos. La reparación consiste en excavar, digamos, con una retroexcavadora y acceder a la cañería, que está enterrada a unos dos metros de profundidad. y después, bueno, se abre la cañería, se reemplaza una junta de goma con una junta especial que va entre estos dos tramos de cabeza y fuste. La cabeza es la parte más grande y el fuste está encastrado adentro y tiene esta junta de goma en el medio y a la vez todo eso como que se ata con unas varillas de hierro que lo dejan ajustado, pero es un trabajo impresionante, ¿no? O sea, tenés que primero bombear el agua con bombeadores para bajar el tamaño de las lagunas, después intervenir las pérdidas, ¿viste? Hacer todo ese trabajo de retroexcavadora que te desarma todo el suelo también para el productor es malísimo porque te mezclan todos los perfiles, los horizontes del suelo. Claro. Te deja todo ahí, después de ahí, ¿viste? Ese suelo productivo se pierde y lo peor es que cuando te hacen este arreglo que ponés 10, 15 días con una pérdida, bombeando, viste, haciendo el pozo y demás, la gente haciendo toda la reparación y después a las dos semanas flota la junta siguiente porque le da más presión y como la gente está vieja, se rompe también. Claro. Y como te digo, hay juntas cada 5 metros, con lo cual, imagínate, los 10 kilómetros son casi 22.000 juntas, ¿viste? O sea, no se va a poder reparar nunca jamás. Ellos, APSA repara una junta por día, ¿viste? O sea, es imposible que lo puedan reparar. La solución me parece que viene por ahí, viene por reemplazar la actividad en las partes más afectadas que tengo entendido que es la zona justamente nuestra, del Campaceres y hasta Carlos Casares, reemplazarla. Me parece que es, lo que pasa es que son inversiones enormes y como siempre en Argentina nunca llegan, ¿no? Mira, hice la cuenta y si tuvieran que, si reemplazan una junta por día tendrías que estar 8 años reemplazando juntas. Pero bueno, o se pueden convertir en arreglarlas más eficientes y tratar de encarar lo mismo todo junto porque van o arreglan una y se rompen la siguiente, tienen que volver a hacer todo el pozo, todo, es una ineficiencia absoluta. Mira, te cuento la situación que vivimos hace dos meses, por ejemplo. Tenemos una pérdida muy grande, dos pérdidas muy grandes nosotros, una en el kilómetro 292 y la otra en el kilómetro 298. La del kilómetro 298 estuvieron 3 semanas bombeando agua con 3 bombas, haciendo todo un canal, sacando todo el agua para bajar el agua de la laguna gigante que se había hecho para reparar la junta. Estuvieron 3 semanas con la gente de APSA, la cuadrilla de APSA, durmiendo acá en el campo, ellos se traen una casilla. 3 semanas, 24 horas bombeando agua para bajar toda la laguna. Repararon la junta. Nosotros pusimos unas varillas para marcar, digamos, la altura que no vuelva a subir. Y a la semana siguiente el agua había subido de vuelta. Y bueno, volvimos a hablar, creeran que se habían descubierto otra junta, contigo a esa, y ahora la semana que viene arrancan de vuelta. O sea, es una ineficiencia absoluta que utiliza muchos recursos y que no te da una solución para nadie. Claro, tal cual. Bueno, pero tiene que ver con esto de la responsabilidad. Está todo el mundo hablando del agua, de la sustentabilidad, del medio ambiente. Hay un objetivo de ese, el número 6, que es agua limpia y saneamiento para, digamos, para la sustentabilidad del planeta. Y esto es básico, que está roto. Agua potable inunda un campo y no se encara integralmente, ¿no? Totalmente, totalmente. No solamente es la pérdida para el productor. Nosotros, como te digo, en este caso, actualmente tenemos unas 30 hectáreas de suelo agrícola tipo 1, o sea, suelo muy bueno, que están permanentemente inundadas y sin poder producir, que hoy, si querés, tiene un costo de oportunidad de unos 2 millones y medio de pesos por año. Están perdidos. Claro. Y a la vez, hay gente en Pehuajó que abre la canilla y que no tiene presión de agua, no tiene agua potable. Claro. Y el agua se pierde en los 110 kilómetros de cañería. Y dicho por gente de APSA, con la que yo me he reunido, tienen pérdidas del 40% del caudal de agua se pierde en las pérdidas. Claro. 40%, es una barbaridad. O sea... Es una barbaridad. Bueno, acá de... Estamos hablando de la principal fuente... Sí. Perdón, la principal fuente de agua potable de la ciudad de Carlos Casares y de Pehuajó es este acueducto. Total. O sea, es increíble que no se encare de una manera irresponsable y no con un parche, perdón, no quiero desmerecer lo que hicieron ahí en el kilómetro de 1998, pero quiero decir, no se puede encarar con un parche algo que es estructural. Totalmente. Bueno, Marcos, gracias por esta nota. Nuestro trabajo desde acá es simplemente visibilizar el problema, es mostrarle a la gente que... O sea, que el problema que tiene de agua acá es solucionable. Quien se tiene que hacer responsable tiene que encarar el tema. Así que vamos a ver si a través de la conciencia colectiva ciudadana se puede hacer más presión a los responsables de este problema, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, espero que esto se pueda viralizar y a la vez que nos acerquen a una solución que sea permanente, ¿no? Para nosotros y para toda la gente. Totalmente. Bueno, gracias por tu contribución y por poner la voz, digamos, a poder contarnos lo que está sucediendo. Muchas gracias. Gracias a vos. Un beso grande. Saludos. Bueno, y así pasaba Marcos Pelufo, productor agropecuario tambero de la Ruta 5, donde tiene inundaciones de agua dulce a la vera de la ruta en el campo, producto de roturas en el acueducto de APSA, que va de 9 de julio, dejando sin agua muchas veces a Carlos Casares y a Pehuajó. Pregunta.